El Vendedor Ambulante ¿Qué tipo de información fue la que llenó ahí? No me comentaron nada Ni tampoco me molestaron ¿Comparé en ningún momento? No, no, en ningún momento ¿Para qué voy a hablar? Por eso me sorprendí al ver esa foto Y ese poco de comentarios Le doy muchas gracias a la gente Que apoya mi trabajo Y que está con nosotros Yo les doy gracias, pero pues no No pasó nada malo Usted es el vendedor ambulante de los móviles No de los estacionarios, ¿verdad? Sí, claro, yo tengo que estarme moviendo Porque ahora no he podido tener el permiso Claro que lo he solicitado Ahí está entonces la información El vendedor de esta mañana No tuvo ningún inconveniente Queda claridad desde la Secretaría de Gobierno Y también la Alcaldía de la Tebaida No sufrió ningún comparendo Como en redes sociales falsamente Se viene especulando Quiero que por intermedio de este video Se desvirtúe esos falsos comunicados Que se vienen adelantando por las redes sociales Donde aseguran que los miembros de la institución Adscritos a la estación de policía Venimos adelantando comparendos al personal de personas Que vienen adelantando sus labores diarias De manera transitoria en las calles del municipio Y de acuerdo a la fotografía que han montado las redes sociales Lo que se viene adelantando allí es una vinculación Al tema de participación ciudadana Mediante las redes sociales Donde con la información de ellos Y las redes sociales por intermedio del whatsapp Y unos datos que se solicitan Creamos grupos de apoyo de seguridad Donde generamos el compromiso a la comunidad Para que se vincule con la fuerza pública Adelantar todos los temas de seguridad Y nos brinden alertas Que nos puedan ayudar a acabar con la delincuencia Por parte de la Secretaría de Gobierno Les quiero informar Que contamos con dos personas hábiles Para todo el tema del espacio público En nuestro municipio Quienes siempre están en labor del amor En labor de pacífica En labor de la equidad Buscando que nuestro municipio Cuente con los espacios idóneos Siempre mirando la legalidad del asunto Pues si bien es cierto Y siempre les hago la claridad Hay dos clases de vendedores Que son ambulantes Y los vendedores estacionarios Los vendedores ambulantes Son los que se encuentran transitando Por todo el perímetro urbano Circulando sin dejar un espacio fijo En el cual ellos estén Cuando son vendedores estacionarios Ellos cuentan con todos los permisos Por parte de la Secretaría de Gobierno Y pagan los impuestos pertinentes Que están estipulados en el código de rentas Entonces en virtud de ello Lo que se hace es Por parte de mis funcionarios De espacio público Es instar a que estos vendedores ambulantes Estén en constante movimiento Y los que ya se encuentran legales Pues que continúen con sus situaciones Porque nosotros en la alcaldía municipal En ningún momento Pretendemos ni tergiversar derechos Ni ir en contra Ni en detrimento Del sustento diario De nuestros tevaidenses Como garante de los derechos Del municipio de la Tevaida Desde la presión municipal Una vez conocimos Sobre la información Que anda circulando en redes sociales Respecto a la imposición de comparendos A algunas personas Que hacen actividades informales En el municipio Se adelantaron las correspondientes Solitudes de información Ante las autoridades de policía Dando por resultado Que la información que fue publicada No corresponde a la verdad Toda vez que Lo que se se encuentra realizando Las autoridades de policía La vinculación De algunos miembros De algunos comerciantes De algunos comerciantes formales e informales A la red de apoyo de la policía A efectos de fortalecer Toda la cadena de información Y de apoyo Que tiene como tal La policía del municipio Se invita a toda la comunidad Que tenga algún tipo De reclamación En conformidad Con el procedimiento policío A acercarse a la personalidad municipal Y a seguir los conductos regulares A efectos de la defensa De sus derechos